sobre el norte de Tamaulipas, por lo que ya tenemos ese aviso por tiempo de fuego en efecto hasta las 6 de esta tarde. Recuerde, tenemos bajos niveles de humedad, condiciones algo cálidas y por supuesto también ese viento que continúa bastante fuerte son los ingredientes perfectos para la propagación de incendios. A lo largo de esta jornada también hemos visto mucha nuposidad presente, pero poco a poco esta se aleja del panorama dejando aire seco sobre la región. También vimos algunos aguaceros a lo largo de las últimas horas, pero nada significativo y ya a esta hora de la tarde, cuando son las 4 con 51 minutos, vemos un panorama todavía despejado y no tenemos probabilidad de lluvia. Actualmente un panorama tranquilo sobre nuestra zona, el viento también poco a poco va a ir mejorando ya para esta noche y si hablamos de esas temperaturas estaríamos también viendo alrededor de 28 grados actualmente hemos visto muy buenos periodos de sol también sobre algunas partes de aquí del valle y también del norte de Tamaulipas, pero observe como las temperaturas van a ir descendiendo, tendremos una mañana un tanto fría ya para este día. Jueves estaríamos amaneciendo en 14 grados, pero observe como ese termómetro poco a poco va a ir aumentando, dejándonos condiciones en ese rango de los 24 grados. Si usted se pregunta para este fin de semana cómo estarán las condiciones, le cuento, el viento cambia de dirección ahora del sureste dándonos indicación que ese calorcito al que ya estamos acostumbrados va a quedarse con nosotros jueves y viernes. Tendríamos temperaturas de entre 19 a 21 grados mañana, otro día ventoso sobre la región y ya para este fin de semana veríamos nubosidad presente, también le quiero recordar que ya viene ese cambio de horario para la Unión Americana y también para la franja fronteriza, recuerde el sábado antes de irse a dormir, adelante.